Bueno, y después de la crida, el recorrido fallero continúa por la exposición del Ninot que está en la ciudad de las artes y las ciencias. Es una visita imprescindible, sobre todo si es vuestra primera vez en las fallas. Aquí podéis ver los Ninots de primera mano, los podéis ver desde muy cerca. Por tres euros podéis acceder al recinto y nada, vamos a dar un paseo. Bueno, ¿y dónde estoy? Estoy en la sección de Ninots especial. Sin duda, aquí están los Ninots más bonitos, más espectaculares. Fallas grandes, lo tienen dividido en fallas grandes y las fallas pequeñas al fondo. Y nada, os lo enseño. Es increíble, esto es increíble. Bueno, primera sección es la antecesora de la categoría grande. Ninots muy espectaculares, pinturas muy muy bonitas. Los detalles son increíbles. Los artistas falleros son de una calidad incomparable. O sea, tienes que venir a Valencia, tenéis que verlo porque esto es una auténtica pasada. Hay mucha gente, estoy intentando buscar un hueco donde no haya tanta gente. Intentar venir en las horas puntas. Además, si venís podréis votar vuestro Ninot favorito. Hay un concurso de Ninots más votado por el público. Os darán un papelito al principio y podréis votar. No os lo tenéis que perder. Bueno, ¿y qué se valora? Se valora la pintura, la escultura, se valora el ingenio, se valora la gracia. Al final, las fallas empezaron como una crítica, se empezaron quemando las cosas malas. Y aunque hoy en día puede parecer mucho más una expresión artística, monumentos bonitos, también siempre hay un factor de crítica, de ingenio, de chiste. Y bueno, es una parte también del concurso. Aquí en la exposición de Ninot no veo que todos los muñecos expliquen cuál es la temática de la falla. Entonces, yo os recomendaría que si queréis entender un poco cuál es el mensaje del artista, vayáis a ver los monumentos a la calle porque allí vais a ver que todas las fallas están enfocadas a un mismo mensaje y vais a entender mucho mejor qué es lo que cada artista os quiere decir. Aparte de que son espectaculares, son muy, muy bonitas, os va a encantar. La ciudad es preciosa y 100% recomendable. Es una visita 100% recomendable. Bueno, aquí tenemos los Ninots de las fallas infantiles. Como veis son muy pequeñitos, son mucho más pequeños y a mí me gustan más porque al final está mucho más concentrado el arte. Son muy, muy bonitos. Siempre me han parecido más bonitos que los grandes. Les veo más dedicación, más, no sé, valorar por vosotros mismos. Como podéis ver hay mucha gente. Venir con paciencia, disfrutar de los Ninots, podéis hacer fotos, podéis hacer vídeo. Bueno, es un momento para disfrutar, disfrutar de los artistas, disfrutar de las fallas. Y la verdad que aunque haya gente, os digo que en la calle vais a encontrar mucha más gente y siempre va a ser mucho más cómodo visitar los Ninots aquí en la exposición de Ninots. Y además, tengo que decir que aquí los artistas traen un Ninot. Traen el Ninot que dedican para el concurso, uno que dedican más tiempo, más dedicación, más cariño a la pintura, al diseño. Y aquí vais a ver lo mejor, lo mejor de las fallas. No os lo podéis perder. Bueno, nos dicen por megafonía, como escucháis, que están totalmente prohibido tocar los Ninots, recordarlo, y también pisar las zonas de moqueta. Está muy claro el camino, no hay ninguna duda con eso. ¿Cómo está organizada la exposición? Pues están ordenados por secciones, vamos de menos a más. Y al fondo tenemos los Ninots, las fallas infantiles. Y al final tenemos lo de la sección especial. Yo la verdad es que me estoy enamorando, son increíbles. Vaya artistazos. Bueno, y si no sois de Valencia, ¿qué vais a ver también mucho aquí? Pues vais a ver mucha gente vestida del mismo color, con forros polares o chaquetas. Y bueno, estos son falleros, son falleros de las fallas de Valencia, que vienen a ver sus Ninots. Porque lo normal es que tengan su mejor Ninot aquí expuesto y vienen a verlos, hacen fotos y un poco a apoyar a su Ninot. Seguramente voten a su falla, voten a su Ninot, a ver si consiguen el premio del público. Y bueno, esto es parte del concurso, la falla con más apoyo. El Ninot con más apoyo recibirá un premio y luego en la calle veremos los premios del jurado el último día. Que también vamos a ir a verlos, así que no os lo podéis perder, seguir conectados. Mira, 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 cuánto fallero, cuánto fallero. Ahora sí, se nota que ya son las seis y media de la tarde. Se está llenando esto de gente, de falleros. Vemos mucho polar. Hay concursos, señores. Atención, atención. Se está poniendo esto interesante. Bueno, fallas enteras, todavía no estoy chiquillos. Esto es una alegría increíble. Vamos fuera a ver, vamos fuera a ver qué rollo hay. Pero mira si hay gente ahora. Por favor, venid pronto. Como vais a ver, está lleno. Tenemos aquí a los grupos. Tien por la izquierda, individual por la derecha. Y nada, todo en un lugar increíble, lo que es la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Uno de los lugares más emblemáticos de Valencia. Ya simplemente por ver la arquitectura de la exposición merece la pena. Pero es que los ninots son increíbles, de verdad, son increíbles. No os lo podéis perder. Bebo, esto es un giri gai, está ple de chen. O sea, venir pronto, por favor, porque esto por la tarde se convierte en una auténtica locura. Tentar venir entre semana, venir prontito, porque mare de Deo. Aquí hay que hacer cola hasta para ver los de sexta y los de séptima. Mare de Deo. Bueno, y otra de las razones para no perderse la exposición del ninot es porque mirar, está en un lugar emblemático de la ciudad. Está en un lugar privilegiado. Esto es el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Y bueno, ya simplemente venir y luego pegaros un paseo por fuera. Es un planazo. Traer vuestra cámara, hacer buenas fotos e intentad coger algún atardecer porque las fotos desde aquí son increíbles. La ciudad es chulísima, es muy grande. Tenéis fácilmente, si queréis aquí ver alrededor de 30 minutos una hora de paseo. Si queréis verlo todo más de una hora, ida de vuelta, vamos, es que no os vais a aburrir. Es increíble, es chulísima. Luego también tenéis el Museo de las Ciencias, tenéis la ópera, tenéis un montón de cosas que hacer. Así que no os lo perdáis.